Ver amast Sangre en esa cruz Para traernos luz Vida y salvación Con tu amor Trajiste al mundo paz Hoy puedo ver brillar Ya no hay oscuridad Hoy reconozco que eres tú Mi único rey y salvador Ya todo es mejor Y no vuelvo atrás Quiero vivir siempre a tu lado Quiero estar en tu presencia Mi Dios Con poder Vas a venir otra vez Aquí te espero Yo con brazos abiertos Oh majestad Inigualable paz Inexplicable amor Por siempre reinarás Hoy reconozco que eres tú Mi único rey y salvador Ya todo es mejor No vuelvo atrás Quiero vivir siempre a tu lado Quiero estar en tu presencia Mi Dios Ya todo es mejor No vuelvo atrás Quiero vivir siempre a tu lado Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Mi Dios Mi Dios Mi Dios Ya todo es mejor 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 Solo tú Solo tú Puedes librarme Solo tú Puedes librarme Resucitaste Solo tú Solo tú Eres eterno Solo tú Mi Dios Ya todo es mejor No vuelvo atrás Quiero vivir siempre a tu lado Quiero estar en tu presencia Mi Dios Ya todo es mejor No vuelvo atrás Quiero vivir siempre a tu lado Quiero estar en tu presencia Mi Dios Mi Dios Majestuoso Maestuoso Ancla firme Milagroso Eres tú En ti Ya todo es mejor Mi Dios No vuelvo atrás Yo uso en tu presencia